La próxima secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, anticipó que en la siguiente administración propondrá la despenalización de la interrupción del embarazo en todo el país, hasta ahora sólo vigente en la Ciudad de México. Pese a las críticas de grupos ultraconservadores y de las iglesias, la encargada de la política interior del presidente electo Andrés Manuel López Obrador insiste en la necesidad de permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque aclara que nadie promueve el aborto, que es una decisión fruto a veces de una violación o una malformación y a veces hasta de honor. La realidad es que la problemática rebasa por mucho la visión corta de sus detractores, que eso sí, promueve el encarcelamiento de las mujeres y niñas que tienen que abortar por alguna causa, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre. Según datos de expertos, de enero de 2007 a diciembre de 2016, 228 personas fueron sentenciadas por aborto, con 4.246 denuncias por interrupción del embarazo. Y en este mismo periodo, 83 han estado en prisión preventiva, 44 son mujeres y 53 en prisión definitiva, de ellas 17 mujeres, por interrumpir la gestación. Y el asunto no queda ahí. De 2015 a mayo de 2018, por el mismo motivo, se abrieron 1.666 averiguaciones previas en estados como Baja California, la Ciudad de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León y Morelos. De este tamaño es el problema.